¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este especial informativo en Comarcal Televisión. Hoy con una invitada especial desde Puerto Lumbreras, María Rosa García. Buenas noches, candidata socialista a las elecciones municipales. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de tenerte aquí con nosotros esta noche en nuestro plató. Hace muy poco presentaste ya tu candidatura, una noche con mucho público. Además, ¿cómo fue? Pues la verdad es que tengo que decir una noche, fue una noche muy gratificante. Así lo decía en el mismo momento de la intervención, porque es gratificante poder dirigirte a tus vecinos, a los lumbrerenses, como candidata a la alcaldía y explicarles qué es lo que quieres hacer por tu pueblo y qué cosas son las que quieres cambiar. Desde luego fue una noche con muchísima asistencia. Alrededor de unas 400 personas llenaban ese salón del centro cultural y se respiraba un ambiente de cambio, de alegría, de mucho entusiasmo y de mucha ilusión. La verdad es que en las caras se reflejaba esa gana y esa ilusión que tienen por conseguir este objetivo que llevamos persiguiendo ya mucho tiempo desde el Partido Socialista. Ahí presentaste de forma oficial a tu lista, a la gente que te acompaña en estas elecciones, en esta campaña. Cuéntanos un poco, ¿hay caras nuevas esas incorporaciones? Pues sí, hay caras nuevas, pero repiten todos los concejales que me han acompañado en estos cuatro años, cosa que les agradecí públicamente. Sabemos que es muy duro, que dedicamos mucho tiempo, pero han estado trabajando cuatro años y han decidido continuar. Y eso nos hace tener también un equipo con una experiencia ya, con un conocimiento de la situación del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Y luego también ha habido nuevas incorporaciones que vienen un poco a aportar esas nuevas ideas, esos nuevos proyectos, desde formaciones y puntos de vista distintos. Nos acompaña una profesora, nos acompaña una maestra, nos acompañan varios autónomos que aportan una visión de empresa, cualquiera que sea su modalidad, que también nos ayuda mucho. Personas jóvenes con perfil muy joven, un chico de veintipocos años que acaba de terminar la carrera de Derecho. En fin, hemos intentado hacer una mezcla de juventud, con experiencia, con distintas formaciones, que todo el mundo se vea reflejado en esta lista. Y bueno, presenté a cada uno de ellos, agradeciéndoles en ese momento también, y esta noche aprovecho para decírselo, que sean valientes y que me acompañen en este proyecto para Puerto Lumbreras. Y haciendo un poco de cantera también, ¿no?, con esa lista. Pues sí, también creo que es fundamental tener y contar con esa gente, que a posteriori tendrán que venir y ocupar los siguientes puestos, y la gente joven aporta mucho. De hecho, hicimos un encuentro con personas jóvenes no hace mucho, porque eso en el futuro hay que tenerlo en cuenta. Y es una manera de hacerle un guiño a la gente joven, que contamos con ellos, contamos con ellos y queremos tener su opinión. Por eso esa incorporación de perfiles tan jóvenes también en los primeros puestos, pero también en los de no salida. Bueno, pues queda un mes escaso para las elecciones, estamos ya casi metidos en la campaña. Vuestro eslogan esta vez es el cambio necesario. ¿Hace falta un cambio en Puerto Lumbreras? Hace falta un cambio en Puerto Lumbreras. Es algo obvio, es algo que se respira en la calle desde hace mucho tiempo. Y hace falta un cambio porque Puerto Lumbreras está peor que nunca, lo tengo que decir así. Claramente, cuando hablas con las personas en la calle, con los ciudadanos, te dicen que Puerto Lumbreras está más sucio que nunca, está más abandonado que nunca, el mantenimiento de las instalaciones ahí está para comprobarlo, nunca había estado tan mal, mantenido espacios deportivos, espacios culturales. Muchísimas situaciones, además, que se han ido conociendo durante estos cuatro años, como todos esos edificios que están sin terminar, pues todo esto, la verdad, es que dejó una imagen de Puerto Lumbreras muy mala. Además, también lo decía, me niego a resignarme a pensar que la única opción de gobierno y la única opción de gestión es tener un castillo que se está cayendo y que está cerrado al público, no tener un instituto público en Puerto Lumbreras, no tener un pueblo limpio, no tener una sede para la policía que están en un bajo alquilado amontonado, no contar con el número de policías que necesita Puerto Lumbreras. Y todo esto lo digo porque realmente hay pueblos con los mismos números de habitantes, con el mismo presupuesto, que tienen unas condiciones mejores que Puerto Lumbreras. Por lo tanto, posible es, es necesario un cambio, es necesario cambiar todo eso, es necesario cambiar todo lo que afecta a seguridad, todo lo que afecta a limpieza, mantenimiento y a proyección de futuro, que son los cuatro pilares en los que vamos a basar nuestro programa electoral. Pues vamos a hablar del programa, que es lo básico, lo fundamental o lo que más destacarías. Pues nosotros comenzamos explicando que lo fundamental para un ayuntamiento es la buena gestión, todo nace de la buena gestión, si el ayuntamiento no tiene una buena gestión no se va a traducir en la calle, lo que estamos viendo actualmente, esa dejadez nace de las malas decisiones del equipo de gobierno, por tanto los recursos públicos, los recursos económicos hay que gestionarlos bien para que Puerto Lumbreras pueda gozar de las cosas mínimas que un pueblo necesita. La buena gestión es fundamental para poder contar con la seguridad, como he dicho antes, que necesitamos tener 28 policías en lugar de 19, comparándonos con localidades como Mula, por ejemplo, que tiene 28 policías. Para eso hay que tener una buena gestión. Hay que tener buena gestión para tener un pueblo limpio, hay que tener una buena gestión para poder hacer mantenimiento de las cosas y es evidente que el equipo de gobierno ha hecho una mala gestión, vuelvo a repetir, como hemos visto antes, con todas las situaciones que nos encontramos de edificios sin terminar, con dinero que hay que devolver, con impago a proveedores, pues todas esas circunstancias, insisto, en mala gestión. Así que es necesario cambiar esta situación para poder traducirla a la calle. Entre las reivindicaciones, además, recientemente hemos ido conociendo novedades, está el desatascar el plan general. ¿Qué problema hay ahí? Bueno, en esto voy a ser muy clara. El equipo de gobierno no ha tenido capacidad para aprobar un plan general. No lo ha hecho en 20 años, no lo ha hecho en 10 y tampoco lo ha hecho en los últimos cuatro. El único responsable de que el plan general no salga adelante es el equipo de gobierno. El discurso que han hecho durante estos años de que los responsables eran otros, cae por su propio peso. El único responsable, como digo, ha sido el equipo de gobierno, que son muchos años sin que hayan sido capaces de sacarlo adelante. No solamente no han sido capaces de sacarlo, sino que en las últimas gestiones que han llevado a cabo han sido nefastas, porque la aprobación inicial que se hizo hace dos años se hizo sin contar con nadie. No contaron con absolutamente nadie. Explicaron directamente un plan general que luego, como consecuencia, ha tenido 152 alegaciones. No ha sido una sorpresa. No voy a decir que haya sido una sorpresa ver cómo después de esforzar que den explicaciones a través de la comisión especial del plan general, nos encontremos con que ninguna de esas alegaciones, de esas 152 alegaciones, ninguna ha sido resuelta. Con lo cual, en estos cuatro años han pasado a un blanco sin ningún avance. Por lo tanto, es necesario, claro que es necesario, porque Puerto Lumbreras depende de ese plan general. Puerto Lumbreras depende en el crecimiento, en la autorización para la construcción de viviendas, en que empresas que están en Puerto Lumbreras no tengan que irse a crecer a otros sitios. Es fundamental sacar ese plan general. Y, como digo, el único responsable de no haberlo sacado, que han tenido tiempo y oportunidad, es el Partido Popular. ¿Y el plan general que tenemos vigente hasta ahora, qué problemas plantea? Hombre, hay que tener en cuenta que el plan general actual son las normas subsidiarias del 86, con lo cual estamos creciendo con un plan general totalmente desfasado, con un plan general que hace que Puerto Lumbreras, como hemos dicho en cantidad de ocasiones, crezca a patadas. Imaginaos lo que es crecer con un plan general tan antiguo. Puerto Lumbreras así no puede crecer, no puede adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, era muy necesario y, como digo, han sido 20 años en los que no han sido capaces. La justicia obliga ahora al ayuntamiento a devolver 460.000 euros a proveedores. Es una cifra importante, vamos a decir, ¿de dónde sale? Que nosotros conozcamos hasta la fecha, entre ellas, está este importe por impago a la empresa de basura. Hemos tenido acceso a una serie de sentencias que solicitamos, además, hace muchísimo tiempo. Nos ha costado mucho trabajo conseguirlas, a pesar de que se lo hemos solicitado formalmente al ayuntamiento. Y esas sentencias arrojan la información de impago de factura a la empresa de mantenimiento de recogida de basura. Van a tener que pagarlo, pero no solamente vamos a tener que pagar ese impago de factura a la empresa de basura, sino que, además, nos han condenado con intereses en numerosas de ellas por ese retraso en el pago. Nos está costando todavía más dinero lo que nos costaría esa mala gestión en la que tanto insisto por parte del equipo de gobierno. Y nos vamos a encontrar con un ayuntamiento que tiene que pagar esto y otras muchas cosas más, pero una empresa de basura que tiene que seguir prestando el servicio y que puede, además, notificar al ayuntamiento un cambio de las condiciones en la recogida. La verdad es que es preocupante, y a pesar de que la empresa está cumpliendo formalmente y sin ningún tipo de problema, que tengamos que estar con un servicio que es importantísimo para el día a día y para la vida de los vecinos, que nos pueda traer algún problema. Pues esta es una de las circunstancias que nos preocupa y que sabemos que se va a tener que pagar. Dicen ustedes, desde el Partido Socialista, que esos 460.000 euros se pueden ir a más de un millón. ¿Por qué? Se pueden ir a más cantidad y a más de un millón porque la resolución del contrato, que es lo que falta por liquidar por parte del ayuntamiento y que está intentando retrasar lo máximo posible, hay que pagarlo. No solamente el impago de facturas, el impago de otros conceptos que también conocemos a la empresa de basura, sino esa resolución del contrato que el ayuntamiento de Puerto Lumbrera ha sido condenado y que se resolvió hace dos años y que retrasa todo lo posible de esa liquidación porque sabe que tiene que pagar ese millón de euros aproximadamente para poder liquidar. Evidentemente tratan de evitarlo y el Partido Socialista siempre ha tendido la mano para poner solución a esta circunstancia, pero insisto que la mala gestión del equipo de gobierno nos lleva a situaciones preocupantes que pueden repercutir en la vida del municipio como esta. El Partido Socialista y otros partidos de la oposición tumbaron los presupuestos municipales de este año. ¿Qué motivos había para hacerlo? Bueno, tumbamos todas, todos los grupos de la oposición votamos en contra de esos presupuestos porque hemos insistido siempre en que los presupuestos no son ciertos. Puedes cuadrar perfectamente unos presupuestos, pero si no contemplas toda la deuda, como por ejemplo esta deuda que estamos conociendo con la empresa de basura, no contemplas los cuatro millones de euros que hay que devolver por las subvenciones que no se han ejecutado, no contemplas la realidad del municipio, pues te estás engañando a ti mismo. Nosotros hemos insistido muchísimas veces en que contemplen la realidad y nunca han reflejado en ese presupuesto la realidad, por lo tanto, sí les sirve para hacer una publicidad, para decir que han hecho unos presupuestos con varias inversiones, pero realmente son unos presupuestos maquillados, además de no estar de acuerdo con algunos de los conceptos que estaban reflejados en ese presupuesto y que explicamos en su momento, pues cómo puede ser destinar más dinero a la construcción del castillo de Nogalte cuando lo que debemos de saber son las circunstancias que rodean a su derrumbe y cuáles son las soluciones, no destinar más dinero en unos presupuestos que no sabemos para lo que es porque ni siquiera explican qué es lo que pretenden hacer, por lo tanto, el Partido Socialista en eso fuimos muy claros a la hora de explicarlo y no tienen ni la confianza ni el apoyo para aprobar esos presupuestos. Ustedes son muy críticos con la gestión del equipo de gobierno actual, entre otras cosas, por la cantidad de edificios municipales que están sin terminar. Somos muy críticos con esa circunstancia porque evidentemente algunos de ellos eran muy necesarios, como el de la seguridad, por ejemplo, eran muy necesarios, pero otros no eran tan necesarios. Desde el Partido Socialista siempre hemos dicho que, bueno, si alguna de las ejecuciones de estos edificios eran imprescindibles, como la seguridad o como, por ejemplo, el ayuntamiento, no tendría que haberse derrumbado, pero si lo hubiesen ejecutado, pero lo que no es de recibo es dejar a Puerto Lumbreras sin ayuntamiento, es que Puerto Lumbreras está provisionalmente en el centro cívico-cultural, no tenemos ayuntamiento porque se derrumbó para hacer uno. Evidentemente, podemos estar de acuerdo en querer tener un ayuntamiento nuevo, podemos estar de acuerdo en que la seguridad esté mejor en otro edificio, pero no lo han gestionado bien. Ese dinero que recibió Puerto Lumbreras no ha sido destinado a esas construcciones, a esas subvenciones, por lo tanto, deberían de dar explicaciones. Si todo ese dinero que se ha recibido no se ha destinado a donde correspondía, ¿dónde está ese dinero? Porque en las calles no se ve reflejado. Con lo cual, somos muy críticos, claro que somos muy críticos, porque están a media y cuando paseas por Puerto Lumbreras ves muchos edificios a media que dan muy mala imagen al municipio, además de cómo afectan a las arcas municipales. Y antes de terminar, le voy a pedir una valoración sobre esa sentencia del caso auditorio que declara como culpable, es provisional todavía, todavía se puede recurrir, al exalcalde lumbrerense, Pedro Antonio Sánchez. ¿Sabe usted que el PSOE tomó partida como acusación en este proceso? No sé si están satisfechos de momento. Bueno, yo siempre he dicho que hay que respetar las decisiones judiciales. He sido muy prudente durante todo este tiempo, cada vez que ha saltado una noticia con respecto a la anterior alcalde de Puerto Lumbreras, y siempre he dicho que sería una sentencia la que determinará si era culpable o no era culpable. Hay que respetarlo, tanto si es culpable como si no lo es, tanto por una parte como por la otra, y poco hay que valorar ahí. La justicia ha hecho su trabajo. Como digo, siempre hemos sido muy prudentes por el daño que conlleva a las familias, a los conocidos. Siempre también he dicho que los alcaldes son personas que en su momento han sido votados, respetados y queridos, y que desde el Partido Socialista, por lo menos desde que ocupo la portavocía y la Secretaría General, pues no hemos hecho más valoración que la que la justicia puede ser satisfechos en el sentido de que, bueno, tiene que haber una responsabilidad. Tiene que haber una responsabilidad y ver un edificio con esa mala gestión de dinero público, pues evidentemente la ciudadanía necesita ver que hay una responsabilidad. Eso no puede pasar sin pena ni gloria, porque tenemos que tener una responsabilidad todos los políticos con la gestión de los recursos públicos. Y ese edificio, sin terminar, pues tenía una responsabilidad que al final yo creo que ha quedado demostrada y que ha quedado clara. Pues María Rosa García, candidata socialista a las elecciones en Puerto Lombreras. Por cierto, no sé si tiene alguna encuesta, si manejan algún dato. No, no tenemos encuesta. Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Vamos a trabajar, que es lo que hemos hecho estos cuatro años, a trabajar sin parar. Como digo, hemos estado en campaña siempre, no hemos parado. Desde el día siguiente a las elecciones hemos estado haciendo nuestra labor de oposición, que también se puede hacer mucho trabajo desde la oposición. Y yo espero que la ciudadanía no solamente valore estos 15 días de campaña que se nos avecinan, sino estos cuatro años de trabajo. Y bueno, es trabajar e intentar obtener el mejor resultado, cambiar Puerto Lombreras, que es lo que queremos, más que tener un resultado previamente, porque al final el partido hay que jugarlo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. María Rosa García, de nuevo, candidata socialista a las elecciones en el Ayuntamiento de Puerto Lombreras. Gracias por estar aquí. Gracias y buenas noches. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos esta noche. Que descansen y hasta mañana. Gracias.